¡Hola David! Como cualquier youtuber que se precie, me hago el vídeo desde el baño, que es un lugar ideal. Me gustaría estar ahí contigo para felicitarte y darte unos besazos, pero como no puedo, he decidido echarme todo el colorete del mundo. ¡Me falta el pintalabios! Bueno, he decidido ponerme monísima para mandarte este super vídeo. Y que seas muy feliz, y que lo pases super bien, y que disfrutes mogollón de ese super fiestón que te está haciendo Andrea, me imagino. ¡Guapo! ¡Gracias! 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 de aquí lo mejor de la mañana Vito creías que te ibas a escapar pues no pájaro a todos nos llega siento no poder asistir pero ya sabes que casualidades de la vida también es el cumpleaños de Amaya y habrá que celebrarlo pasaroslo bien y nos vemos venga que me daba pena mandarte el vídeo sin pintalabios ahora sí la fiesta del color pásalo súper bien solí o nac ya hola David nada estamos aquí en el Museo de Reproducciones y he visto aquí los labios de Marian Puertas y te voy a mandarle un besazo enorme y feliz cumpleaños desde los labios de Marian Puertas pues nada tío un besazo enorme y nos vemos cualquier día en Victoria pásalo bien muchas felicidades chato una puta pena no poder estar aquí celebrando tu cumple pero lo vamos a celebrar un poquito de antemano bueno aquí el colega un poquito menos que yo ah no ya vuelve ya vuelve oye tío muchas felicidades y queda pendiente que me invitéis a una birra mira Nico que contento está y gloriana guapo es man paz sí pero que haces tenía que tener así pues no quería el resto lo veo no 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 cumple porque en vida que sí yo soy de Bacatas nada un besazo muy grande y bebermos la cerveza y pasarlo muy bien y enborracharos y mañana voy a Mornelo a darte un poquito de envidia un beso David a Hugo un besito un besito hola otro beso a Hugo feliz cumpleaños feliz cumpleaños que pasa tío muchas felicidades nada esta se nos está empezando a volver un poquito loca no entiende lo que no sabe lo que pasa como veis mira se quiere se quiere pirar se quiere pirar pero bueno que oye que que pases un día fenomenal desde París con la Torre Eiffel ya ves aquí detrás ves la Torre Eiffel somos iluminada 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 la Torre Eiffel ahí detrás nos pella un poco lejos de donde vivimos la verdad París es un poco grande pero oye pues nada que muchas felicidades desde Francia muchacho y que cumpla mucho más que se te quiere mucho se os echa de menos pareja y nada que a ver si este verano nos vemos vale besitos venga cuídate campeón ya se ha pilo el gato adiós Maui que os den ha dicho que no os den por saco pero vamos venga hasta luego Maui digo Melani métete en medio digo Melani digo chao ya está grabando venga aquí estamos los tres bueno David Andrea nos pidió un favorcito te estás haciendo mayor ¿no? 39 déjame hablar vas a cumplir 39 poco más de los 40 ya nada queríamos felicitarte por tu cumpleaños y deciros que os queremos un montón y nada que disfrutes de tu día y muchos besos a la familia y a tu niña que mucho te quiere que movió tierra y mundo para que te hicieramos un vídeo con los tres que costó un montón ¿eh que sí? sí y ahora venga tranquilo y ahora vamos a decirle vamos a cantarle cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz david happy birthday i love you and i hope to see you en Andrea soon ya y lo mismo digo pero en español venga adiós david vete corriendo ahí a la cámara venga cópsela corre camaramán camaramán muy bien se me olvidaba cuidadito con las cervezas esta noche que luego pasa lo que pasa venga chao 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 chao